¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Anfam. Bueno, pues ¿quién nos lo iba a decir que este jugador se iba a terminar convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el Real Madrid? Se trata de Mariano Díaz y vengo a daros las últimas noticias que son precisamente que no hay últimas noticias. El jugador, como sabéis, hace un par de semanas era operado de anginas y bueno, pues desde entonces lleva de baja, recuperándose en teoría en el gimnasio, pero la verdad oculta tras todo ese tipo de información es que no ha venido ni hemos recibido ninguna oferta por el jugador después de todo lo que ocurrió con el Benfica y de momento el futuro de Mariano sigue siendo una auténtica incógnita. Evidentemente esto es un nuevo problema, una nueva china en el zapato para Zinedine Zidane, que después de haberse deshecho de los dos grandes quebraderos de cabeza que le tenían sin dormir, que eran James Rodríguez y Gareth Bale, pues ahora resulta que el que menos se lo esperaba se va a convertir en el gran dolor de muelas que es Mariano Díaz. Muy probablemente deberíamos esculpar al jugador de cualquier tipo de responsabilidad en el sentido de que él ha hecho todo lo posible por quemar los cartuchos que tenía en el Real Madrid. De alguna manera la edad se le echa encima y entendía que sería el Real Madrid, tenía que ser el equipo blanco, el equipo en el que triunfara como futbolista, pero finalmente no va a poder ser. Y ya sabéis que a Zidane cuando se le mete que un jugador en la cabeza no puede estar en el Real Madrid, entonces no va a estar y no va a gozar de ninguna oportunidad. Más allá de que Mariano Díaz haya intentado cumplir, haya hecho lo máximo posible, cuando se tuvo que contar con él estuvo y de alguna manera parecía que podía tener y ser repescado, tener alguna segunda oportunidad, pero ni con esas consiguió doblegar la voluntad de Zidane que finalmente se impuso y consiguió marginarle y arrinconarle como para que no contara desde luego para esta temporada. Ahora mismo quedan prácticamente, si no recuerdo mal, unos 8 o 10 días de mercado y parece difícil que vaya a llegar ninguna otra oferta por el jugador que además respondió quizá no de la mejor manera al Benfica o un equipo portugués que de alguna manera estaba interesado en hacerse con sus servicios, el jugador lo que hizo fue doblar su exigencia económica de manera que el equipo no pudiera hacer nada y se quedara muy lejos de sus pretensiones. Sabéis que el Benfica tenía un tope salarial de 2.5 millones de euros y Mariano parece que pedía cerca de 5 millones, lo cual era absolutamente inasumible, lo cual en mi opinión fue un movimiento estratégico por parte del jugador y su agente que ya se mostró, por cierto, muy enfadado por lo que había hecho y la manera de actuar del Real Madrid y de alguna manera yo creo que fue él quien aconsejó a Mariano hacer este tipo de movimiento para precisamente no salir a ningún sitio, puesto que al fin y al cabo lo que quería en el fondo Mariano era quedarse en el Real Madrid. Poner una exigencia económica tan alta era no solo irreal, sino que además se sabía perfectamente que automáticamente iba a espantar al Benfica de cualquier pretensión de fichar al jugador. Así que eso es lo que hay ahora mismo, que Mariano se ha convertido oficialmente en un problema más allá de que esta operación de Anginas le sirva al Real Madrid como excusa para tenerle apartado, mantenerle ahí al margen como una baja, que pinque pan, pero que todos sabemos lo que está ocurriendo con Mariano y es que se ha convertido en un nuevo problema y un nuevo dolor de cabeza para Zinedine Zidane que de alguna manera cuando tenga el alta tendrá que gestionar como mejor sepa. Así que ahí queda la cosa, vamos a ver si recibimos en los últimos días de mercado alguna oferta por él que desatasque su situación, pero sinceramente lo veo bien, bien complicado. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fan.